Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar sobre Node.js, que es la plataforma que vamos a utilizar de aquí en adelante para gestionar todo lo del lado del servidor, todo lo del backend. ¿Qué es Node.js? Pues Node.js viene siendo un engine JavaScript o una plataforma que utiliza JavaScript como lenguaje de programación, nada más que lo utiliza del lado del servidor para agregar toda la capa del backend o la lógica de negocio, el acceso a datos y demás. Sería homólogo a plataformas o a lenguajes como PHP, a Ruby on Rails y similares, que me sirven para desarrollar del lado del servidor. ¿Ok? Node.js está basado en el engine V8 de Chrome, que viene siendo como el intérprete de JavaScript que utiliza Google Chrome. Entonces nada más que lo sacan del navegador para poder utilizarlo de esta forma como una plataforma del lado del servidor. ¿Qué más podríamos mencionar de Node.js? Levanta un solo proceso, no crea hilos por cada petición, a diferencia de otras plataformas. Es asíncrono, orientado a eventos. Comúnmente estamos acostumbrados a hablar de eventos, pero del lado del cliente. En el caso de Node.js se puede gestionar eventos del lado del servidor. Y ¿qué más? Ofrece una gran cantidad de módulos a los cuales se puede acceder vía NPM o Node Package Manager. Si necesitamos alguna dependencia de alguna organización formal, podríamos descargarla de ahí o de terceros o de una comunidad. Podríamos obtener esas dependencias o esos módulos de esta plataforma que se accede vía Node Package Manager. Ok. Para poder utilizarnos de Yes, necesitamos descargar el paquete del sitio oficial. Por lo general van a visualizar dos opciones de descarga. Una que dice que es la recomendada y otra la más actualizada, la más actual. Siempre les va a recomendar la que sea LTS. Esta es porque tiene mantenimiento prolongado o Long Term Support. Y se le da bastante, bastante seguimiento a esas versiones que son LTS. Mientras que las últimas versiones sí tienen las últimas características, pero puede ser más propensa a fallos. Así que, bueno, en mi caso tengo instalado la versión LTS y les recomendaría lo mismo a ustedes. Cuando descargan Node lo instalan como un programa normal, no tiene mayor complejidad. Y ya teniendo instalado Node.js, podríamos ir a una consola y verificar si todo está bien. Podríamos ejecutar el comando Node.js, vamos a escribir Node.js. Y lo que hace es llevarme a una consola JavaScript de Node.js. Aquí podría ejecutar ciertos comandos de JavaScript sin ningún problema. Por ejemplo, imprimir algo en la consola. Ahí está el resultado, declarar una variable, otra variable, imprimir la suma de esas variables. Ok, y ahí está el resultado. Ok, nada más que no sumé la variable aquí de A, sino que sumé 1 más B y B es 10, entonces me retornó 11. Pero bueno, se entiende, prácticamente es un CLI, una línea de comandos para JavaScript. Así que se podrían utilizar muchas características de JavaScript directamente en la consola, solo escribiendo Node.js. Obviamente no tendríamos acceso a ciertos comandos o ciertas instrucciones de JavaScript porque aquí no se trata de un navegador. Por ejemplo, no podríamos utilizar document getElementById si no tenemos un documento HTML o un alert o algo por decirlo. Son instrucciones que no serían válidas aquí, ok. Bien, vamos a salir de aquí. No recuerdo cuáles, bueno, para salir con Ctrl-C sería. Con Ctrl-C, igual de esa forma se detiene cualquier comando que esté en ejecución. Bueno, aquí ya tuvimos la línea de comandos de Node.js. Y bueno, lo que nos interesa a nosotros es crear un backend en Node.js. A diferencia de algunos otros lenguajes de programación, como por ejemplo PHP, para poder poner a disposición las rutinas en PHP, por ejemplo, al igual que en Java, se necesita de un software que funcione como servidor. Recuerden que un servidor, un servidor web, viene siendo un software o un aplicativo que es el encargado de recibir todas las peticiones de los usuarios y decidir qué es lo que les va a enviar. Si tiene que ejecutar o interpretar ciertas rutinas, si tiene que enviar alguna imagen, si tiene que enviar algún CSS o algún HTML. Todo eso lo orquesta el servidor. En el caso de PHP, por ejemplo, tenemos Apache. En el caso de Java, podríamos utilizar Glassfish o Apache Tomcat y similares. En el caso de algún aplicativo web desarrollado en tecnologías Microsoft, podríamos utilizar IIS. Sin embargo, en el caso de Node, tendríamos que programar nuestro servidor. No es que sea una tarea extremadamente compleja, pero sí no tenemos como un homólogo a Apache de PHP o a Tomcat de Java, sino que nosotros tendríamos que hacerlo. Así que en cada proyecto que trabajemos con Node.js, vamos a tener que desarrollar nuestro propio servidor, que no es tarea compleja. Pero igual, vamos a ver que sí tiene ciertas dificultades, pero vamos a ir viendo cómo solventarlo. ¿Ok? Entonces, pongamos manos a la obra y vamos a trabajar en un pequeño proyecto con Node.js. Sería nuestro Hola Mundo. Vamos a ver cómo es que se crea un servidor y cómo vamos a atender las peticiones del cliente. Así que en esta carpeta voy a crear una nueva carpeta que simbolizaría nuestro proyecto. Le voy a poner Hola Mundo Node.js. Y vamos a abrir esa carpeta con Visual Studio Code. Ok. Y bien, vamos a crear aquí un archivo que se llame index.js. En este archivo con extensión JavaScript, vamos a codificar, pero JavaScript del lado del servidor. Este no sería como un archivo JavaScript para acceder al Doom o para ejecutar ciertas instrucciones del lado del cliente, sino que este archivo que vamos a hacer, prácticamente aquí lo que vamos a hacer es codificar nuestro servidor. Así que este archivo luego lo vamos a ejecutar con el intérprete de Node, con el motor V8 de Chrome. Ok. Vamos a trabajar, vamos a hacer nuestro servidor. Para poder trabajar nuestro servidor necesitamos de un módulo que se llama HTTP. Vamos a ver que en Node.js trabaja con módulos y necesitamos importar esos módulos. Para importar los módulos vamos a utilizar una función que se llama require. Require. Esta función recibe como parámetro el nombre del módulo que vamos a importar. En este caso, el módulo que queremos se llama HTTP. Y siempre que utilizamos require nos va a retornar un objeto que representa ese módulo y dentro de ese objeto estarían todas las funcionalidades. Entonces vamos a almacenar en una referencia aquí, con el mismo nombre, vamos a almacenar lo que nos retorna el método require, que sería el módulo. Prácticamente con esta variable estoy accediendo al módulo. Por convención, se suele poner al nombre de la variable que declaremos el mismo nombre del módulo. Si hay ciertas excepciones, cuando ya vienen con guiones, tendríamos que poner en lower camel case aquí para que no entre en conflicto con el signo menos, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Para crear nuestro servidor, vamos a utilizar el módulo HTTP y vamos a utilizar la función createServer, tal y como su literal en español significa crear un servidor. Y esto recibe una función como parámetro. Entonces vamos a enviarle una función anónima. Recuerden que podríamos utilizar function o una función tipo flecha, un arrow function, no hay ningún problema. Esta función que le envíe a la función createServer se va a ejecutar por cada petición del usuario. Se ejecuta por cada petición del usuario. Independientemente del recurso que solicite, si va a solicitar una imagen, si va a solicitar un archivo HTML, si va a solicitar un CSS, lo que sea, entonces se va a ejecutar esta función. En esta función van a venir dos objetos especiales. Un objeto hace referencia a la petición y otro a la respuesta. En este objeto vendría como la petición de qué es lo que está solicitando el cliente. Vendrían también los parámetros y otro tipo de información que queramos enviar desde el cliente. Y este objeto que se llama respuesta es el que vamos a utilizar para enviar el contenido que el cliente nos está solicitando. Entonces nosotros vamos a utilizar este objeto. Por convención, pues, usualmente el nombre que se le da a estos dos objetos es rec de request, que request es petición en inglés y se abrevia a las primeras tres letras, que es request. Y para la respuesta es response, que se abrevia a las primeras tres letras, que es response, es respuesta. Entonces, en la mayoría de los casos, si buscan ejemplos en internet u otro tutorial, van a encontrar que utilizan rec y res. ¿Ok? Así que así lo vamos a mantener nosotros. De igual forma, si ustedes se sienten más cómodos o poniendo algún otro nombre, no hay ningún problema. Lo que sí hay que tener presente es que el primero hace referencia a la petición y el segundo a la respuesta. ¿Ok? Y, bueno, aquí, independientemente de la petición, vamos a enviarle una respuesta al cliente. Vamos a empezar a construir dinámicamente la respuesta. Primero vamos a escribir el encabezado de la respuesta. Resulta que para cualquier petición, nosotros tenemos que indicar el encabezado de la petición con write-head. En el encabezado de una petición va cierta información o ciertos metadatos para informarle al cliente qué es lo que está recibiendo y que tome decisiones con respecto a eso que se está recibiendo. En este caso vamos a poner 200 y el segundo parámetro que voy a enviar es un JSON y le voy a poner solo un atributo que se llama content type, content type, dos puntos, text, pleca, HTML. Analicemos esto. Primero, con esto de content type estoy indicando al cliente que lo que le voy a enviar es un documento HTML. Le voy a enviar código HTML. ¿Qué es esto de 200? Para algunos quizá no les resulte nada familiar, para otros sí, pero con 200 es un código HTTP que indica al cliente que la respuesta es una respuesta correcta, que el servidor la atendió y retorna un resultado. Es decir, que no hubo ningún problema al recibir la petición y al enviarla. Eso significa, 200 significa ok. 200 significa ok. Ok, veamos. Sí, 200 es que todo está bien. Y probablemente ese código, como les digo, no les resulte muy familiar, pero con respecto a estos códigos HTTP, pues hay un montón. Uno que quizás sí les resulta bastante familiar es este, 404 not found, que es cuando no se encuentra un recurso, que eso también podríamos parametrizarlo con nuestro servidor. Con respecto a los códigos HTTP, lo que van marcando son estados o resultados de una petición. Cuando el usuario solicita algo al servidor y ocurre algo, pues puede notificarle mediante estos códigos HTTP que los tenemos de cinco grupos. Tenemos respuestas informativas, peticiones correctas, redirecciones, errores del cliente y errores del servidor. Entonces, ahí están listados algunos de los estados. Son muchos más de los que aparecen aquí, pero para no cargar la presentación, entonces no los puse todo. De igual forma, no es como que vamos a profundizar en estos códigos HTTP. Quizá veamos los más comunes, pero ya ejemplificando. Aquí podríamos ver algunos muy comunes, como bad request, forbidden, not found, internal server error, bad gateway. En fin, son bastantes los códigos HTTP, los códigos de resultado de una petición, los códigos que puede originar. Y todos estos códigos son estándar. Ok, entonces aquí le estamos diciendo que le estamos enviando una respuesta correcta, que no hubo ningún problema del lado del servidor, y vamos a enviar esa respuesta utilizando el método write, y aquí lo que voy a hacer es enviarle un HTML como cadena. Lo vamos a armar aquí. Vamos a armar un HTML bien simple, bien, bien sencillo, que solo tenga la etiqueta HTML, la etiqueta body, y dentro del body un hola mundo. Y bueno, el hola mundo quizá dentro de un H1, que es una etiqueta de encabezado tipo 1. Y bueno, eso sería lo que le vamos a enviar al cliente. Y vamos a finalizar la respuesta llamando a un comando o a un método que se llama enter. Y aquí está nuestro servidor. Solo fueron unas cuantas líneas. Y cuando ocurra una petición del usuario, lo que nosotros le vamos a enviar es un pequeño HTML que diga hola mundo. Una vez creado el servidor, hay que levantarlo utilizando el comando listen. Y para levantar el servidor necesitamos indicar el puerto de escucha. Vamos a poner este, 4200. Lo único que hay que tener en cuenta es la disponibilidad del puerto, que no esté siendo utilizado por otro software en nuestro servidor, en nuestra computadora. Y como segundo parámetro, como opcional, podríamos enviar una función callback para que se ejecute cuando ya el servidor esté levantado. Vamos a imprimir aquí console.log. Se levantó el servidor. De hecho, también podríamos escribir aquí algo en la consola antes, console.log. Ya sabemos que esta función se ejecuta por cada petición del usuario, entonces aquí podríamos escribir, se recibió una petición. ¿Ok? Guardamos esto. Y bueno, necesitamos ejecutar nuestro código, nuestro index.js, lo necesitamos ejecutar con Node.js. Así que vamos a abrir una consola integrada de Visual Studio Code. La ventaja de esta consola integrada es que ya estoy dentro de la carpeta que necesito, así que no tengo que cambiar entre carpetas. Y vamos a utilizar el comando node y el nombre del archivo que quiero ejecutar. En este caso, node.index.js me ejecutaría este archivo. Probemos. Y tenemos un pequeño error. Que listen no es una función de HTTP. El problema aquí es que estoy llamando la función listen de HTTP, pero en realidad listen es una función que tengo que llamar de lo que me retorne la función createServer. Entonces concateno aquí que de lo que me retorne esta función llamo al método listen. Ese es el error. Probemos si en realidad eso es. Entonces vamos a limpiar aquí y de nuevo node.index.js. Ahora sí me dice se levantó el servidor. Y ahora, ¿cómo podemos hacer para verificar de que esto está funcionando? Pues simple, tendríamos que acceder a o hacer una petición a nuestro servidor. ¿Y cómo tendríamos que hacer una petición a nuestro servidor? Desde un navegador o desde otra herramienta que pueda hacer peticiones. Esas herramientas las vamos a ver más adelante. En este caso, la forma más fácil de hacerlo es a través del navegador poniendo la URL de mi servidor y el puerto. Recordemos que en el caso de... Si estamos trabajando de forma local, podríamos utilizar la dirección IP local que sería 127.0.0.1 o el nombre de dominio local que se llama localhost. O en su defecto, podríamos utilizar la dirección IP privada que me da la red interna donde estoy conectado. Nada más que en este caso no lo vamos a ejemplificar, pero podría ser una IP que comience con 10.10 o con 192.168, que son los rangos de direcciones IP para redes privadas. Pero en este caso con localhost sería suficiente, así que vamos a acceder a un navegador y vamos a poner localhost, dos puntos y el puerto y verificamos que ese es el resultado. Dice hola mundo. De hecho, vamos a ver el código fuente de la página y esto es prácticamente lo que me está enviando Node.js. En el caso de nuestro servidor, agarró esta petición, cayó aquí, se imprimió el texto en la consola del lado del servidor que dice se recibió una petición, cayó en esta línea de acá, envió el encabezado 200 y dijo que lo que estaba enviando era text HTML y este era el contenido. Ok, con respecto al content type, text HTML, a estos es lo que se le llama MimeType o MimeType, que es como una cadena que me indica el tipo de contenido de un archivo y pues los hay de varios tipos, por ejemplo, text CSS, los hay para imágenes, los hay para archivos de Excel, de Word, etc. Entonces, cada tipo de archivo tiene su propio MimeType. Ok, visualicemos algo más. ¿Qué pasa si pongo otra cosa aquí en la URL? Por ejemplo, pleca cualquier cosa y me retorna el mismo resultado. De hecho, puedo poner cualquier garabato y me retorna el mismo resultado. puedo poner un recurso que no exista, por ejemplo, formulario .html y me retorna el mismo resultado. Esto es porque prácticamente a pesar de que yo cambie la URL, la petición siempre cae en mi servidor y siempre le estoy retornando lo mismo, siempre le estoy retornando este hola mundo. No estamos condicionando la petición del usuario. Lo que podríamos hacer es que podríamos leer de la petición con el objeto request cuál es la URL que escribió el usuario para entender qué es lo que quiere y enviarle una respuesta dependiendo de la URL que haya indicado. ¿Cómo hacemos eso? Podríamos acceder a la URL mediante este objeto rec aquí lo vamos a hacer. Voy a incrustar este parámetro aquí. Recuerden que para incrustar una expresión JavaScript podríamos utilizar el acento inverso o el acento grave y la secuencia de caracteres dólar y llaves. Entonces aquí vamos a poner rec.url Así que me imprimiría hola mundo y a la par la URL que ingresó al usuario. Si yo guardo mi archivo de Node.js y pruebo a refrescar la página no hay ningún cambio. Aquí me debería de mostrar la URL pero no ocurrió eso. Esto es porque si realizo un cambio en el servidor o en algún archivo del lado del servidor tendría que bajar el servicio y volverlo a subir entonces tendría que ir a la consola presionar control C terminar el comando y volver a levantar con Node.index Node.index.js y refrescamos aquí y ahí está la URL es la raíz. Entonces ya podríamos poner aquí cualquier cosa formulario.html y eso me lo concatena. Entonces podríamos tomar ese parámetro para condicionar la respuesta que le voy a enviar al cliente. Solo que no sé si lo notan pero ya es algo incómodo que si yo haga un cambio en el servidor tenga que bajarlo y volverlo a subir. Entonces eso es algo incómodo algo incómodo de hacer. Entonces vamos a hacer algo vamos a instalar un pequeño módulo que nos sirve para ejecutar un un código que incluya código de Node.index y este este módulo lo que hace es estar pendiente si existe un cambio o si yo modifico un archivo del lado del servidor baja y sube automáticamente el servidor sin que nosotros lo estemos haciendo. Ok entonces vamos a instalar ese módulo vamos a terminar aquí el servidor ya con control c termino el comando que se estaba ejecutando así que si intento acceder desde aquí pues no se va a poder ya porque ya bajé el servidor que vamos a mover esto para que no estorpe. Ok como instalo ese módulo vamos a poner npm recuerden que npm es Node Package Manager y es el comando que voy a utilizar para instalar dependencias que se puede instalar de dos formas de manera local que sería para el proyecto en el que estoy o de forma global para que todos los otros proyectos puedan utilizarlo en este caso voy a instalar un módulo global para instalar un módulo global sería npm install luego menos g y el nombre del módulo que en este caso el módulo que me gustaría instalar se llama NodeMond NodeMond es el es el módulo que nos va a ayudar a estar pendiente de que si hay cambios en el servidor se baje y se levante automáticamente algo más si están utilizando linux o mac si necesitan poner sudo si instalan un módulo global solo se instalan un módulo global si es local pues no es necesario esto es porque va a instalar las dependencias en carpetas del sistema así que necesita privilegios de administrador entonces para instalarlo npm install menos g NodeMond recuerden menos g es para un módulo global necesito el password vamos a ingresar el password listo y empieza a instalar ok una vez instalado el módulo podríamos ejecutar nuestro archivo de Node.js en vez de utilizar nodeindex.js vamos a utilizar nodemond index.js y veamos lo levantó aparece información de depuración en la consola y prácticamente aquí también me dice que si yo quiero reiniciarlo en cualquier momento que escriba rs por ejemplo si yo me voy a la consola y escribo rs me lo reinicia el servidor aunque la idea es que lo haga automáticamente verdad si yo hago un cambio y por ejemplo aquí voy a poner una variable var nombre igual a juan y aquí en vez de hola mundo vamos a poner vamos a incrustar hola nombre nombre entonces diría hola juan verdad entonces vamos a guardar esto y solo presione control s para guardar bajó y levantó el servidor lo reinició entonces ya nos quitamos ese peso de encima de estar bajando y subiendo el servidor ya podríamos probar aquí de nuevo y ahí está ok ahora vamos a condicionar la la petición o bueno la respuesta que le vamos a enviar al cliente la vamos a condicionar dependiendo de la petición dependiendo de la url que él escriba entonces eso vamos a podríamos hacerlo con un if podríamos utilizar un if aquí bien básico if rec.url si es igual a vamos a poner aquí a página 1 entonces vamos a enviar una respuesta else if si la petición o la url que envía el usuario es página 2 vamos a utilizar otra respuesta y así sucesivamente de lo contrario pues podríamos enviarle una página genérica con un not found que no se encuentre recurso o algo por el estilo entonces la estructura que vamos a poner dentro de cada if sería algo como esta ¿verdad? vamos a poner aquí si es página 1 vamos a poner una página que diga página 1 en un h1 y si en la url viene página 2 entonces aquí vamos a poner página 2 de lo contrario lo que vamos a hacer es que vamos a enviarle un 404 y el código de respuesta en el encabezado le vamos a poner 404 y aquí le vamos a poner 404 not found cuando yo ingrese cualquier otra cosa que no sea página 1 o página 2 veamos not found me muestro not found cuando ya intento acceder a formulario .html ahora pongo página 1 y ahí está página 1 vamos a poner página 2 ahí está página 2 ok y ya está tomando forma nuestro servidor recuerde que un servidor es el que toma la decisión de dependiendo de la petición del cliente que es lo que le voy a servir entonces aquí estamos segmentando en estas dos páginas los recursos que estamos sirviendo por el momento son html pero podríamos servir otro tipo de archivos por ejemplo un css por ejemplo aquí podríamos decir else if si la petición en la url está solicitando un archivo que se llame o algo en la url que diga estilos yo lo que puedo enviarle es una hoja de estilos entonces podría preparar mi petición para que lo que envíe no sea un html sino que sea un css por ejemplo por ejemplo aquí ya tendría que cambiar ciertas cosas el content type ya no podría ser text html sino que text css y aquí lo que voy a enviar es css por ejemplo h1 que el color sea rojo ok y guardo probemos esta petición que se llama estilos vamos a poner aquí estilos y bueno ahí me retorna el archivo css claro podríamos utilizar esta url desde otro archivo o desde otra petición para que pueda tener estos estilos por ejemplo en la página 2 yo podría poner aquí el encabezado head head y aquí pleca head e incluir el archivo bueno digo el archivo pero en realidad sería que va a ser otra petición para incluir esto de aquí entonces vamos a poner link recuerdan red igual a stylesheet y aquí pondríamos la la pondríamos la url de donde están los estilos que necesitamos pongamos pongamos la url sería con href igual a y aquí ponemos la url del archivo css que en realidad vamos a poner pleca estilos entonces que va a pasar aquí cuando esté cargando el html cuando yo indique que quiero la página 2 va a empezar a cargar esto y aquí va a encontrar la etiqueta link y va a hacer otra petición para este recurso con esta url así que va a hacer otra petición y en esa petición va a caer en esta parte de aquí y lo que va a enviarle es un css probemos esto y cuando acceda a la página 2 ahí es que va a incluir los estilos entonces tendría que aparecer en rojo y ahí está entonces si nosotros inspeccionamos el código fuente de esta página vemos en el encabezado ahí está link rel y hrf estilos de hecho ni se trata de un archivo como tal sino que solo dice estilos pero si yo le doy clic a esto y abrir en nueva pestaña lo que me abre es el css que parametrizamos desde nuestro servidor entonces prácticamente el concepto de archivos ya cuando estoy en el servidor pues es algo subjetivo si nosotros queremos ponerle la extensión o no por ejemplo en página 1 si yo quiero ponerle .html como para indicar que es un html está bien entonces ahora para acceder a página 1 tendría que poner página 1 .html ya sin el html ya no accedería nada ¿verdad? pero no estamos forzados a que tengamos que poner punto y el tipo de archivo de lo que vamos a enviar no es necesario igual aquí en los estilos solo pongo estilos podría poner .css si yo lo necesito y cambio aquí la referencia también a que lo que voy a incluir es .css pero ya es cuestión de cómo estamos desarrollándolo ahí está .css pero al final no es un archivo sino que en el mismo servidor estoy generando el flujo que va a retornarle al cliente ok pero no estamos forzados a que sea así de igual forma podríamos separar lo que le vamos a enviar al cliente que esté en otro archivo por ejemplo vamos a abrir aquí y vamos a crear un archivo html lo voy a poner formulario .html ok creo que escribí mal la extensión .html y aquí vamos a hacer un formulario bien básico con dos inputs y un botón ok y aquí hice un html en un archivo por aparte y lo que podríamos hacer es enviarle este archivo al usuario cuando la url sea formulario entonces vamos a agregar otro else if por aquí acá si la url que está pidiendo el usuario es formulario lo que vamos a hacer es leer este archivo de acá para leer archivos desde Node.js vamos a importar un módulo que se llama fs require fs que fs es de file system que es el módulo que vamos a utilizar para leer archivos desde Node.js por el momento los módulos que estamos incluyendo en nuestro archivo javascript de Node.js son módulos que ya vienen preinstalados que no tengo que instalarlos con npm install más adelante vamos a utilizar módulos que vamos a tener que instalar por aparte que son de terceros ok entonces para leer un archivo vamos a utilizar fs vamos a utilizar una función que se llama read file para leer un archivo y esta función lo que necesita es la ruta del archivo aquí vamos a poner .pleca formulario .html cuando pongo .pleca es en el raíz del proyecto es al mismo nivel entonces pongo .pleca formulario luego una función esta función se va a ejecutar cuando termine de leer el archivo lo que hace read file es leer todo el archivo y almacenar esa información en el segundo parámetro de esta función aquí donde puse data los nombres que le doy a estos parámetros pues son arbitrarias podrían ponerle como ustedes gusten en el primer objeto viene un error en un dado caso no pueda leer el archivo y en el segundo parámetro viene toda la información del archivo ahí viene todo el contenido es decir en esa variable data valdría esto todo eso vendría ahí y eso es lo que lo enviaría al cliente siempre haría todo lo de la petición perdón lo de la respuesta lo voy a copiar y pegar de aquí y siempre escribiríamos el encabezado con código 200 y la respuesta le vamos a decir que vamos a enviar un HTML y en write vamos a poner data es más esto lo podríamos condicionar si hay un error if error si hay un error entonces vamos a escribir ese error si no entonces vamos a escribir la información que leí del archivo ok y luego pues que finalice el flujo que finalice la respuesta y se la envía al cliente ok esto es cuando intentemos acceder a la url formulario sin extensión ni nada entonces lo que va a leer es el archivo formulario punto HTML ok ahora probemos esto vamos a acceder a la url formulario sin extensión y si se fijan ahí está el formulario me leyó el archivo intacto este archivo de acá esto no cuando estamos desarrollando un servidor en Node.js no es como que cualquier archivo que yo ponga en esta carpeta va a estar público no no se trata de eso yo puedo crear un archivo aquí que se llame hola hola punto txt hola punto html y con solo crear el archivo ahí no es como que voy a poder acceder desde el servidor si yo pongo aquí esa ruta no existe me va a retornar Node.found porque todas las peticiones caen a este archivo index.js y caen al servidor y empieza a hacer las verificaciones y si no hay algo condicionado para darle una respuesta al cliente entonces pues cae a la condición por defecto que es Node.found pero no nos equivoquemos al pensar de que todo archivo que yo ponga aquí va a quedar público para que el usuario acceda ok y bien de esta forma tenemos nuestro servidor en Node.js es un poco tedioso hacerlo de esta forma verdad porque en este caso solo estamos haciendo pruebitas con unos cuantos archivos pero necesitamos servir muchos archivos imagínense que solo estamos tomando html y css pero también habría que servir imágenes archivos javascript del lado del cliente y cualquier otro archivo que se nos ocurra que tendría que tener acceso el cliente todos los archivos estáticos tendríamos que condicionarlos aquí y si tenemos como un montón de archivos como 30 40 archivos no es como que vamos a condicionar todo eso aquí verdad sería un desastre entonces en ese caso lo que podríamos hacer es utilizar un un módulo que nos facilite un poco el trabajo el módulo más popular para ello se llama express express que es un módulo que es el módulo por excelencia que se utiliza para trabajar con Node.js este módulo nos va a servir para crear nuestro servidor para recibir peticiones y para poder publicar archivos estáticos como html imágenes y archivos javascript del lado del cliente de una forma más cómoda y en una forma más fácil además de que nos va a servir para poder gestionar cualquier otro tipo de petición del cliente que no necesariamente sea algún archivo estático sino que sea que vaya a procesar información para guardar en una base de datos o para enviar un correo electrónico o cosas así por el estilo entonces vamos a utilizar express y es el es el módulo que vamos a utilizar de aquí en adelante pero de igual forma es bueno que sepamos cómo construir un servidor aunque sea así de básico como el que hicimos aquí para que entendamos la necesidad del por qué utilizar módulos como express y bien creo que en este video sería todo vamos a dejarlo hasta aquí para no cargarlo mucho en el próximo video vamos a comenzar con express y ya vamos a ir viendo la necesidad de organizar nuestro proyecto de tal forma de que esté bien separado el frontend y el backend ok entonces en el próximo video vamos a estar viendo express y el concepto de APIs o APIs ok por esta ocasión es todo hasta luego